Variadito de noticias en el mundo del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias Repasad un poco lo que ha pasado en el mundo del fútbol en el día de hoy Si no lo has hecho no es a qué esperas, suscríbete al canal antes de empezarlo Puedes estar aquí abajo para que no te pierdas nada y vamos que empezamos Empezamos hablando de la victoria de Leibar por 2-1 ante el Alavés Empezó ganando el equipo visitante, el Alavés con un tanto de Manu García en los primeros minutos Eso sí, sufrirá la expulsión de Rubén Duarte Aunque luego es cierto que también en el Leibar sufrieron otra expulsión Como fue el caso de la de de Biasis Los dos equipos acabaron con 10 cada uno Y el Leibar consiguió imponerse con un tanto de Joan Jordán Y luego otro de Diop, también a pase de Joan Jordán, en el descuento Así que acaba la racha del equipo de Abelardo, acaba la racha del Alavés ante este Leibar En un partido marcado sobre todo por la actuación del VAR que entró bastante a menudo El Villarreal que empató 1-1 ante el Levante Es cierto que el equipo amarillo finalmente consiguió sacar un punto in extremis Con un tanto de pedraza justamente al final Así que ambos equipos empataron este derby de la Comunidad Valenciana También jugó el Getafe que jugó contra el Huesca en un partido bastante parecido al anterior Porque marcó un gol, yo creo que se molina el descuento Para conseguir empatar el partido para el Getafe para hacer ese 1-1 definitivo En el Huesca marcó un gol de Cheita pero finalmente no pudieron hacerse con la victoria 1-1 Comentamos también que en el Sevilla Real Sociedad no consiguió marcar gol ninguno de los dos equipos 0-0 resultado gafas en un partido en el que el Sevilla salió con su delantera suplente Y la verdad que se notó por lo menos en cuanto al acierto de cara a portería El equipo de Machin se mantiene segundo Y el partido más interesante, más divertido de la jornada Lo marcaron el Betis y el Celta de Vigo Partido que acabó por 3 goles a 3 Empate entre ambos combinados Un partido que se puso el Betis con 2 goles a 0 en el minuto 54 Que en el 87 iba ganando ya el Celta por 2 goles a 3 en la remontada Y finalmente con un tanto de Sergio Canales empató el partido por el 3-3 definitivo Partido muy pero que muy divertido entre ambos equipos Supongo que si no eres del Betis y eres del Celta Si eres de los dos pues tampoco te habrá hecho tanta gracia No te habrá divertido tanto Comentamos también que Atlético de Madrid ya prepara la Champions League La prepara con diferentes novedades La primera de todas es que Koke está disponible para el Atlético de Madrid Entrenado y con el resto de la plantilla Mientras tanto Godín sigue sin entrarse con el grupo Por Gastro Interitis y Diego Costa también sigue con molestia física De cada partido ante el Borussia Dortmund Eso pasó en España Nos vamos a Inglaterra para hablar de un equipo que prácticamente es español Como es el caso del Chelsea Por lo menos en cuanto a goleadores Hoy ha sido totalmente español Vencieron al Crystal Palace por 3 goles a 1 Con 2 tantos de Morata y un tanto de Pedro Rodríguez Para conseguir la victoria Sarri consigue así 11 partidos sin perder en la Premier League Un debut que hace récord en la vez dentro de la competición inglesa Y por supuesto Sarri contento con su debut Y también con Álvaro Morata Tal cual ha dicho que no se parece a Drogba Que es un poquito frágil de cabeza Pero no se ha valorado la aportación del delantero español Hoy al Chelsea Esto dice Sarri No se ha valorado la aportación del delantero español Esa es la situación en el Chelsea No vamos a hablar del Manchester City Que ha ganado hoy con contundencia por su goles a 1 Al Southam Donde destacará en ese partido El papel de Raheem Sterling Futbolista del Manchester City Que ha estado muy pero que muy fino Marcando dos tantos Pero Guardiola muy contento con el papel de Sterling en este encuentro Pero aún así es tan joven El defender con mucha agresividad Y después de eso Él pierde un montón de goles Y este tipo de chicos Para ser un equipo estable Tienen que mejorar Pero por supuesto Su calidad En un 1 contra 1 En su espacio Es increíble Así que hoy Hace un juego increíble En Salza Guardiola Sterling Hemos visto por cierto A los jugadores del Leicester City Estar hoy en Tailandia En el funeral de su propietario Recordemos que falleció Hace ya una semana Con ese accidente del helicóptero Pues bueno Hemos visto a la plantilla Justamente despidiéndose de su propietario En su funeral en Tailandia En Inglaterra señalan que Jerry Mina puede jugar Ya como titular La próxima jornada Con el Everton Ante el Chelsea Recordemos que Jerry Mina Por el momento Jugó esta misma jornada Tan solo un par de minutos En la victoria del Everton Que ganó por 3 goles a 1 Y parece ser que ante el Chelsea Puede ser titular Debido a que Kurzuma Futbolista francés No puede jugar contra el Chelsea Porque tiene la cláusula del miedo Así que Como no puede jugar Kurzuma Parece que Jerry Mina Gana enteros de cara ese partido Contra el equipo blue Veremos a ver Que sucede Por cierto Buena noticia para Wayne Rooney Porque le ha convocado Gareth Southgate Para la convocatoria De la selección de Inglaterra Contra Estados Unidos Sobre todo por sus acciones benéficas Es uno de los motivos Por los que ha convocado A Wayne Rooney Que precisamente está jugando En Estados Unidos Con el DC United Haciendo una buena temporada Ha marcado dos goles En la liga regular Wayne Rooney que regresa Con la selección de Inglaterra Y en Italia ha ganado el Milan Por la mínima Ludinese por 0-1 Con un tanto de Romagnoli En el minuto 96 En un partido que estuvo marcado Por la lesión de Gonzalo Higuaín Con problemas de espalda El Milan consigue la victoria De nuevo en extremis Este Milan de Gattuso El equipo Que enfrentará al Betis Justamente en la Europa League Que de momento Pierde a Gonzalo Higuaín Con esa lesión Que ha sufrido en la espalda Se ha marchado lesionado Veremos a ver Para cuanto tiene Y ha hablado también Carlo Ancelotti Para decir públicamente Al técnico del Napoles Es que Neymar y Mapp Están llamados a ser Los sustitutos De Cristiano Ronaldo Y de Messi en el futuro Que les ven con capacidad Y con cualidades Para ser un nuevo Messi-Cristiano Pero que aún tienen Pues que demostrar Lo que todavía no está Por nada asegurado Que vayan a ser los sustitutos Controlando el fútbol mundial No son palabras mayores Todo se ha dicho Por cierto El Montpellier ganó hoy Por tres goles a 0 Al Marsella En la liga francesa Y el Montpellier Se pone como segundo Dentro de la competición Después de esta victoria Tan contundente Por tres goles a 0 Algo parecido a lo que ha pasado también Con el Borussia De Montchengladbach Que se pone también como segundo En la Bundesliga Delanta al Bayern de Múnich Después de vencer Por tres goles a 0 Al Fortuna de Düsseldorf Y cerramos con Fernando Torres Que ha tenido un pequeño Rifirraf en la liga japonesa La verdad que es que Se nota un poco tenso A Fernando Torres En esta jugada Con este futbolista Y luego posteriormente Se han encarado En un enganchón Bastante llamativo Finalmente solamente Ha quedado en eso Un momento de Calentón Ya que ambos futbolistas Han acabado haciendo las paces Pero ha tenido un momento Muy, pero que muy tenso Fernando Torres En liga japonesa Y nada Esto es todo lo que ha pasado Hoy referente al mundo del fútbol Me gustaría conocer tu opinión Lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas nada Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Adiós